El ministro de Fomento, José Blanco, está en directo con nosotros. Ministro, buenas tardes. ¿Están volviendo los controladores a sus puestos de trabajo? Vinieron los alienígenas, todos embarazados, con trasplantes sexuales. ¿Cuánto tiempo, más o menos, costará recuperar la normalidad en los aeropuertos? ¡Ya traigo! Y última pregunta, ministro, y le pido por favor rapidez en la respuesta. ¿Cómo será la relación a partir de ahora, después de todo esto que está pasando con los controladores? Y así miles y miles y miles y trillones y trillones de platillo volante conquistaron la tierra. Gracias por estar con nosotros en directo.